que pedo a ver estamos en vivo creo yo creo yo ya estaré en vivo raza vamos a compartir como debe de ser esta mamada siempre compartir para que los güeyes que no están atentos a tu canal, sepan que ya estás en vivo a poco no por ejemplo el Gerardo el güey Boncha ya saben que estoy en vivo quiere decir que ellos si están al tiro ahí eso se agradece mucho muchísimo solo comparto esta madre, saludos al asesino 4747, ya llegué, saludos a cabrón, asesino 4747 a cabrón tu nombre como que se me hace troll pero no voy a pensar así saludos carnal ya estoy en vivo si como lo están escuchando estoy estoy solo carnal le marqué al primo no contestó otros andan ocupados entonces pues no siempre va a andar la gente atenta verdad así que va a estar un poco complicadito a la hora de leer comentarios saludos a Emanuel López saludos hasta Colombia carnal no friegues Colombia ok yo creo que ya está todo bien recuerden que lo pueden ver en dos cuarenta tres sesenta cuatro ochenta siete veinte carnalitos ok así está la vaina ya lo compartí bueno si como dice ahí locos vamos a tratar de jugar supervivencia solo me voy a dar tres vidas voy a jugar en vivo van a ser en vivo todo esto va a ser en vivo live stream de una hora hora y media solo son tres vidas carnal a las tres chingo a su madre la serie si muero tres veces de seguro ahorita entra y boom me mata chinguin cual es la textura en la descripción está la textura carnal voy a comentar acá ya estoy en vivo mamabichos a ver ya comenté raza es lo que quería hacer hoy si vamos a empezar saludos a a toda la banda a a toda la banda solo vamos a esperar que se refresquen un poco los comentarios gente para poder leer sus comentarios ok no voy a no voy a poder leer muy seguido comentarios porque voy a estar concentrado jugando esta madre así como lo dije supervivencia ay cabrón me salgo de acá a ver a ver ah si me cagué me cagué dije no mames ya enseñé la IP como el server que tenemos con Pedro no 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 la he enseñado a ver ah un jugador vamos a crear el mundo como le vas a poner al fucking mundo chihuig al mundo le voy a poner ah solo tres vidas ah si solo tres vidas le vamos a poner miren está en modo difícil modo creativo y modo supervivencia a la cuando me maten las tres veces aquí en supervivencia lo vamos a pasar a difícil gente a hardcore como dicen ustedes supervivencia espero salir en un fucking buen mundo cabrón no mames malditos comentarios de mierda a ver típico que los comentarios qué pedo chihuahua I love you baby va a ser hardcore no supervivencia saludos al 40 al 48 chema a love print a huevoncha a ver vamos a dejarlo un poquito para abajo a a a ramoncho también va gerardo saludos qué onda pinche chihuinco manda loco dejando mi like gracias cabrones por ese like hoy no voy a pedir like ustedes sabrán si me lo dan o no carnal ok crear nuevo mundo que no me salga en la puta nieve que no salga en la nieve que no salga en la nieve que no salga en la nieve mira wey que no salga en la nieve y salgo en la nieve ni pedo gente que no salga en la nieve y salgo en la nieve típico conchihuin opciones vamos a ver ajustes de video brillo al máximo a ver a sonido ahí vamos a vamos a crear para que no me aguante vamos acá gente ni pedo típico en la nieve porque siempre tengo la puta mala suerte de salir en la puta nieve porque 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 tengo que salir en la puta nieve ay dios mio tengo como dos mods solo tengo como dos mods que son mods que ya me había pasado el joker gente yo no instalé nada de esto los mods ya estaban ahí son mods que la textura si la textura ayer subió Smokey a un video acerca de esta textura así que aquí en la descripción si se van hasta abajito está el video del Smokey para que ustedes vayan y se consiga y se consiga la textura que está pasada de chorizo gracias al buen compa Smokey que fue el que nos nos roló la textura gente y por supuesto que miren el video tienen que ver el video de la de la el video que hizo Smokey o sea no mames vamos a ver el video vamos a picar pinche piedra vaca 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 me voy a llevar estas vacas gente necesito comida muérete we puta puta vaca puta vaca puta vaca aquí encontré ya una una mini hueva piedra 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 está pasada de verga la textura gente ahí en la descripción les dejé el video del Smokey para que les caiga miren el video tienen que escuchar lo que les dice en el video y pues ya ustedes simplemente díganle gracias por la textura Smokey vengo de parte de Chihuín si quieren dejarlo no sería mala onda a ver típico que los comentarios no me refrescan hermano ok a ver a ver ya tenemos 20 de piedra más que suficiente para hacernos una armadura de piedra que sea gente me voy a largar de aquí yo no quiero estar en la nieve definitivamente no quiero estar en la nieve de piedra un pico de piedra una hacha de piedra a ver gente aguanten que parece que aquí les dije voy a hacer stream hablen más voy a hacer stream y hablen más dije yo aquí a ver no se me olvidó me voy a hacer una estufa de una vez chingues su madre wey a ver de una vez la puta estufa a bueno vamos a ir a buscar madera vamos a madera voy a escapar de aquí no mames yo no quiero estar en la puta nieve no quiero estar en la puta nieve y me voy a llevar mucha comida también cabrón mucha comida mucha comida pues lo que me han dicho chihuy siempre pica madera primero siempre pica madera chihuy estos marranos a mis hermanos mis hermanos los marranos mucha comida porque me voy a salir de aquí este lugar de la nieve porque siempre la nieve wey porque wey ya wey voy a agarrar hacia donde agarro hacia allá hacia allá porque no me funciona el control hacia voy a agarrar hacia allá a ver qué pedo gente a ver exit voy a ver el mapa si no no con cual se mira el mapa quien se quien se quien se a ver surface a a a a a a a ok 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 no 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 me sale nada no me sale nada ok ni pedo locos vamos a escapar de acá hay que escapar de aquí si o si loco vamos a agarrarse allá a ver que pedo que hay ya llevo suficiente carne suficiente para poder sobrevivir loco unas pinches ovejitas cabrón para hacerme una cama por si se hace de noche wey me entiendes pero ni pedo vamos a agarrarse allá uuuu uuuu uy que raro está allá no espero no seguir agarrando para donde está la más la nieve loco ay verga por qué loco por qué loco vieron loco que yo lo presentí que pedo mira se está bugueado que está bugueado se está bugueado se está bugueado ya ya está apareciendo todo uy parece que ya está verde miren 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 ahí ve está bugueada esta madre wey a ver vamos acá dónde está la nieve loco dónde está la nieve dónde está el bosque verde la pradera por qué sólo a mí uy no más qué feo se escucha puta madre yo dije no quiero la nieve no la nieve no la nieve no la nieve no vamos a subir a lo más alto a ver si encontramos algo a ver qué putas cabrón aquí todo es nieve mira todo es nieve no seas mamón uy ahí hay lava a ver todo es nieve todo es nieve loco estoy de la puta madre cabrón ay wey ya me estoy partiendo la madre a ver 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 vamos a cocinar esta madre wey a ver en lo que se cocina esto wey dejen refresco a ver ya llegué saludos para bueno se está refrescando locos se está refrescando a ver ya llevas como diez mil días de no streamear mil días puta diez mil y puse no mames qué pedo chihuín ahí lo no 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 espérense loco no 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 va a ser hardcore loco a ver no se refrescan qué onda es el tsunami pinches comentarios loco a ver ya tengo carne a ver puta loco al parecer estoy como que en el pueblo norte cabrón definitivamente estoy en el pueblo norte me llevo la chingada eres mi calvita sexy que perco ese huevo enche no mames huevo enche a ver por qué los putos comentarios no wey a ver aguanten raza voy a ver si meto a alguien loco porque no voy a poder leer los comentarios definitivamente a ver a vamos a meter al huevoncha qué les parece vamos a meter al huevoncha a ver si contesta vamos a ver estamos marcando el huevoncha gente aguanten para que pueda leer los comentarios el vato no por eso contesta qué pedo huevo qué pedo huevo solo a ti aguantame solo a ti solo a ti te metí entonces sí sí dale sí vale ahorita te hablo huevo sí sí aguanta huevo a ver qué pedo huevo qué onda cómo estás pendejo solo a ti cabrón es que estaba me iba a echar una partida de lol con este entonces por eso empecé a hablar con él lévelo en los comentarios huevo porque me está trolleando el youtube huevo sí ya si me haces paro cabrón porfa no sí carnal pues nos trajimos al pinche huevoncha gente como la ven huevoncha que no salga en nieve que no salga en nieve sí sí saliste en nieve fue lo primero que dejare mames que no de putas tengo que agarrar cabrón bueno vamos a agarrarse allá gente es más yo creo que me voy a hacer un pinche barco a ver si le si me ay aquí hay ovejitas 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 lana lana porque la noche va a caer la noche va a caer dice el aureazul que chicas twitter no 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 aguanta aureazul no carnal no mames carnal es imposible ahorita aureazul no ves que estoy en este pedo de tres vidas no no mames aguanten raza aguanten con los memes ahorita aguanten con los memes por favor dice junior live con un cito lindo que pedo chiquita definitivamente demen break con los memes a ver yo una vez me voy a hacer la cama porque puta si se hace de noche me entierro cabrón la cosa es no morir yo si la hacía pero poco no si pero como la hacía muy grande me exponía bueno y mobs y me mataron ah no yo no voy a morir ni madre cabrón yo la cosa es no morir cabrón pues si ese es el chiste a ver que mal dice el gancho se la come toda ay por favor offpring eso se me gusta ya te adivinaron cabrón que te la jejeje el cirrus gamer dice chiguin ya llegue el like gracias cirrus gracias carnal a ver ya esta cayendo la noche yo creo que ya vamos a tener que lo bueno que ya tengo cama si se hace de noche de volada me acuesto y que se haga de día en putiza pero la cosa es salir de esto de nieve yo no voy a vivir en la nieve es muy aburrido vivir en la nieve después dice huevo un chasón me compraste tu morfor es una historia larguisisisima bueno ya estamos en el stream de chiguin luego se les contaría en un video luego carnal luego dice gerardo grijalva que pases el skin oh el skin el skin a ver aguanta carnal la nieve no se puede la cama no se puede poner sobre la nieve va ni idea hue vamos a dormir espero que no me salga un puto creeper ahí ponga chinga tu madre después no hay nada no hay nada no hay nada madox 115 oh miren ya encontré ya salí de la nieve espérate ya salí de la nieve ya salí de la nieve la jungla que paso se asustó ya salí de la nieve cabrones miren tararara chiguin vamos a buscar un hogarcito para sobrevivir que digo madoc que la textura esta fea no te gusto la textura a mi si me encantó cabrón a mi si me gusto un chingo la textura en lo personal si me gusta en lo personal si me gusto a mi a ver vamos por acá vamos a agarrar madera que mas dice a ver huevoncha puta huevoncha y su conexión gente lo saco maderita mamadera no yo creo que solo es este pedacito de 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 selva a ver raza que pedo con huevoncha típico típico va ahí esta saco a huevoncha de la llamada gente esas conexiones muchachos no 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 si ya salimos ya salimos de la nieve ya salimos chingue su madre la puta nieve no la quiero wey miren que chido se miran los árboles las hojas ve miren que chingones hay unas pinches vacas también a la verga chingue su madre pendejada a ver vamos para allá alejarnos lo más que podamos de esta pinche nieve traumante para mi siempre que salgo loco en la nieve loco a ver se conectó el el máscord a ver el máscord máscord te agarra ahorita hijo de la verga a ver a huevoncha no a ver a ver aguante gente al máscord a ver si quiere entrar al máscord a ver si no entra culero al máscord si no entra culero al máscord máscord cambia esa pinche voz cabrón máscord cambia la pinche voz que pedo con la voz del silver gente hijo de la chingada silver dice que siempre que le hablo lo encuentro encuerado dice ustedes creen eso a ver bueno ya encontramos un lugarcito verde por lo menos cabrón muchos árboles para hacer la casa para hacer la casa la casa la casita que pedo huevo te saco la de mano si es que pinche internet aquí en mexico es una mamada no 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 pero ya puedes puedes poner internet bueno ahí en la ciudad de mexico ya quien sabe es que paquetes pero que te quieren meter todo de putazo no tienes acceso a una cosa es que por ejemplo aquí te venden los paquetes cable, teléfono e internet ya ya te entendí que te iba a decir wey pero que estas haciendo estas subiendo algún video o que pedo huevoncha oye esa mamada lo volvio a sacar a huevoncha no mames deja de subir videos huevoncha bueno lo bueno que tengo a silver madera 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 para la casa gente o por ahí por ahí vi un poco de de que vi o de arena para hacer ventanas de una vez chingues madre para hacer ventanas de una vez mmm como habla mi hija mmm toichoporra como habla a ver arena para hacer unos cuantos unas cuantas ventanas vamos a hacer pinche cajón nomás vamos hoy está bien el silver gente madera 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 no madera no es pendejo arena ok si suficiente nos vamos a penetrar más vamos a penetrar más a la jungla tres vidas chiguin recuerda tres vidas a ver que nos encontramos de bueno puto y nos encontramos unos aldeanos locos nada nada mames ya la hice hay cabrón hueco a ver está bien el hueco hierro necesito hierro bueno primero vamos a buscar donde nos ubicamos un lugar chingón no un lugar chingón qué pedo con esto sí güey qué pedo con esto son parte será parte de los biomas pero yo no tengo eso a ver nos vamos larga de acá una chuletica puta qué culero que el youtube no te refresque loco no sé güey es que aquí muchos árboles cabrón a ver vamos a agarrar por acá oh ya sé a quién podemos meter a este hijo de puta a ver lo que queremos es alguien que nos lea los comentarios no raza para saber qué es lo que me están diciendo wolf 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 oh oh tu zombie miren qué feo le hue puta que pedo que te saca si güey es que como está lloviendo no portenle es lo que le estaba diciendo que estás viendo no está lloviendo oh entonces pues es que si 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 este dice ybanito ya pudiste instalar la textura felicidad chihuin si carnal lo pude hacer tuve que borrar todo tuve que borrar minecraft tuve que borrar todo y volver a empezar de nuevo dice gerardo grijalva me gustó la textura chihuin si está chingona y en la descripción les dejé link para que vayan y miren el video del smoke y ahí se lo descarguen dice los pring está viendo un porno de huevo anchas de seguro o yo de nanitos contra negras asiáticas no mames hay negras asiáticas hijo de la verga la saco de inventar huevo ya encontramos el lugar ya pregúntale si le preguntas al server te dirán que hay gente ahí no hemos visto caballos cabrón o si a ver ok vamos a hacer en una de estas praderitas nuestra casita verdad hasta ahorita no ha muerto que pedo dice el chileno que donde está el mani oh pues entiendan mani y chihuin son pinches siameses como para estar todo el tiempo juntos también no 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 si si lo que pasa que mani mani está ahorita en el gimnasio pero en un ratito en un ratito az chileno vamos a hacer stream en el canal de mani de battlefield 3 ok a la verga tengo la voces jota si cambia esa pinche voz silber dice el cheto apenas prendí la pinche computadora yo no sabía ahí está güey desde que te conectaste te dije cabrón dice el cheto pero como que de minecraft cabrón a ver a la verga con los mensajes en Skype a ver espérame déjame check de este güey puta y como está chihuin que pedo güey bien 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 que desde ayer le prometí a la gente el stream güey ayer no lo pude hacer minecraft supervivencia ah ya ah si si ya había escuchado esto ya me lo comparto llevas mucho tiempo streameando o que como una media hora por ahí güey ah ok dice dice de junior live che ese zombie se parece al culo de chihuahín a ver déjame lo comparto güey espérame aguantale chihuahín tiré la pala si güey y tu mundo ya siempre si se borró no güey el que cuando se te pasó eso de la computadora no valió verga todo si 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 no pero aquí es otro aquí es otro te acuerdas que te había dicho que yo estaba solo también y todo ese pedo si si sin grabar ni nada por el pronto ahora ya me riesgué hacerlo les digo a la gente que solo son tres vidas a la verga y nada más si esto puede durar el pinche capítulo 13 hasta ahí llega y hasta ahí si no es que así es el pedo dice Sergio Elizalde estaba buscando un live streaming y encontré esto la verdad me cayó un buen de risa por lo menos un saludo saludos gracias que buena onda que encontraste esto no te vas a arrepentir suscríbete a su canal para que tú te diviertas carnalete a ver una pala una pala que pedo huevón chas no mames como estas baby puta nada aquí nomás a la verga huevón chas ya viste tu mascarita te ves tan sexy con ella ah acabo no salgo con la mascara puesta no pero pues tus manos se ven eróticas con ella oye silver y para cuando es que vas a hacer el live streaming donde sales con cara con la cara y todo eso cuando tengo una cámara huevón ahorita no ya tengo el dinero huevón eso si ya lo tengo pero pero me voy a aguantar tantito huevón ya conseguí no 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 tiene nada que ver con los suscriptores pero pero lo quiero hacer bien organizado no hacerla chilazo mejor me tomo mi tiempecillo como quiera dice este Gerardo Grijalva loco pasa tu skin de noche libre oh si se lo voy a pasar pero ahorita no ok Gerardo terminando el stream siganme en facebook en twitter ahí está en la descripción siganme y ahí se los voy a compartir ok es working aquí apoyando chihuín ah saludos a los work es work ok ya aquí vamos a hacer la casa chinga su puta madre aquí la voy a hacer como la hago como la hago como la hago ah cuadrada wey no esperen ver espectacula 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 espectacularidades dice el forever que ya llegó te marqué forever te marqué fue la verga a ver no esperen ver grandes cosas de construcciones no dice Junior Leib que pedo no me saludas saludalo culito que onda carnal como estas buenas noches no mames saludos a todos los que andan aquí en el stream del chihuín señores y pues no mames aquí yo ni sabia que había stream no mames apenas prendí la compu wey y no sabia ni que pedo wey por eso no hay creeper 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 puta wey que 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 bonita textura chihuine esta chula esta chula carnal esta chida wey solo le dice un carnalito ahí que dice que no le gusto pero bueno se respeta no dice Oscar Ceballos dile al chihuín que me salude ya hijo de como 4 likes en mi 3 cuentas te amo muchas gracias quien Oscar Ceballos gracias Ceballos gracias Oscar gracias carnalito gracias por ese apoyo total de tu parte ay cabron no mames wey un agasajo como te fue hoy cabron bien wey pues llegue a trabajar ahora wey y y sigo nomas que como nos toco ver así al a mi suegro wey nos detuvimos ahí pues hasta ahorita llegue tenemos como 3 horas ahí que te dijo orale cabron pa cuando se casa con mi hija a poco no te dijo no wey no mames wey no gracias wey yo casarme no y porque no cabron pero pero no 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 pero es que es como dicen wey no voy a ser el típico wey aprendí algo wey yo nomas digo ahorita quien sabe mañana exacto mi pensamiento puede cambiar y un día de eso ups se rompió el condón todo embarazada ah verdad puto oh mames dice John 7 58 Oscar si ese es tu apellido tenemos el mismo ay ya encontramos familia eh wey oh ya salieron familiares aquí a la mierda señorita Laura en los streamings del chihuín la rifa a huevo señorita Laura ahora estuve viendo a la señorita Laura wey no mames como no había otro canal que ver wey ahí lo estaba viendo wey si veras como me cago en la risa wey no wey pero pasan de un plano a otro mira imagínate está Laura sentada o sea está Laura sentada y luego que te hizo oh pues es que es que él él se fue con ella y es mentira lo que está diciendo ah pues fíjate que eso está muy mal y luego de repente saca la mano wey y se pone unos lentes y recuerden que con estos le dio de chinguen dando promoción y wey de volar wey casi el 80% del programa es promoción wey por as mamadas y dejan de lado los casos wey pero y te digo una cosa y te digo una cosa la gente lo ve loco si yo sé wey no si no no lo pasa yo me pongo es que eso lo pasan cuando yo estoy comiendo en la hora de la comida entonces ahí unas veces y está bien cagado porque empieza una tipa empieza a decir no es que me engañó y que no sé qué y a la mera verdad resulta que la que la engañó fue la vieja en lugar del wey y se pasan de verga está muy cagado si vean a ver vamos a hacer otra pinche puerta gente dice Encio Auditore saludos a mi chinguinos es culero saludos al buen Encio no carnal no soy culero yo te saludo ay que pendejo chinguin mira como puse la puerta a ver el wey 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 está bien guapo y me lo puse yo toda la noche a ver vamos a buscar madera para cocinar la arena que ando gente a ver que pedo chinguin que pedo sirve que pedo wey que pedo ya llegó el wall gente hora de la machaca hora de la super hiper mega chaca aquí andamos dildo discúltenme si dije dildo que tal se ve el stream loco no alguien que me diga como se ve el stream no 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 se ve el stream se ve como 40 mil ah wey 40 mil stream juntos si wey porque en dos no se gasta wey no mames dice nekris la gente ve puras mamadas por eso ve la señorita laura pues nekris da risa un rato wey no las pendejadas ahí anda nekris nekris saludos nekris yo sabía que nekris me iba a apoyar con esta serie compartan loquillo si te eres suscriptor comparta el stream comparte wey este dice claro yo ya lo compré desde el inicio wey ajá diga que anda el chinguin en B wey hijo de puta este no mames dice gerardo grijalva loco ya me voy mañana tengo escuela a las 6 ya déjenme like loco saludos y cuídense compa ok gracias gerardo 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 gracias carnalito gracias por tu like gracias por haber estado un rato aquí conmigo recuerden que este stream solo va a ser de una hora no se exactamente cuanto llevamos ahorita exactamente no se pero 31 minutos 31 minutos va 31 minutos ah no se no voy a buscar ahora wey esto va a ser en putiza esta serie la voy a hacer de volada voy a ir a minar de una vez piña su madre dice chinguin me puede dar la seed nada mas pon diagonal seed que es eso de seed es para que el pueda jugar el mapa pero desde su desde su cuarto bueno sin tener que conectarse a un servidor o algo asi puedes jugar tu mismo mapa bueno según yo a ver que es lo que iba a hacer a puta necesito piedra cabron a ver chinguin pero que ideas traes wey para hacer wey ahi estas haciendo la casa wey si una casa minar conseguir cosas ir al nether y todo eso dale wey dale no puta wey ya me di cuenta de que las reglas de supervivencia basicas son haz un trigo de marihuana full wey no mame si si comida todo lo que te encuentres cabron yo de marihuana full ya esta mamada xperia97 hola que hace acabo de llegar oh saludos carnal que buena onda aqui haciendo un stream de minecraft supervivencia dice que con el chinguin lo mas seguro es que muera rapido loco se lo mas seguro es que muera rapido pero bueno el que no arriesga no vean voy a un burro dice este jimenez design que onda silver saludame y ya esta eso guay wey what the fuck que dijo que lo saludes y que ya esta eso ah ok ah saludos para para no se el nombre cual era este jimenez design ah ah saludos saludos carnal saludos a ver vamos a ver yo yo quiero los comentarios tambien dice Sergio Elizalde hasta acá en Argentina es conocida la señorita mi mamá me trauma con ese programa pobrecito el Sergio no yo antes si la miraba pero yo pues yo en realidad gente ya casi no miro tele de hecho es raro algo que me llame la atencion en la tele si no es futbol no miro nada mas gente si no es futbol no miro nada mas oye Chwin ah que pedo y que tal esta el splinter cell loco o todavía no lo juego wey esta de paquete todavía solo lo traje y lo tire por ahi no wey oh si es cierto wey que pendejo wey a ver al que ahorita le mande saludos al diseñador ay no me acuerdo el nombre otra vez wey pero ahorita dejame voy poniendo la nueva portada del silver face wey que me la hizo y ese diseñador que pedo a mi no me quiere hacer nada o que loco oh ahorita vean me deja ahorita voy por partes Chwin voy por partes wey a ver primero me pongo la portada que por cierto carnal ahora si pasate al silver face ya puse la portada que me hiciste al Jimenez de Sings no lo que pasa no es el Jimenez de Sings a mi wey me esta haciendo las miniaturas el sandwich pro wey y me dijo wey que si se te ofrecía alguna miniatura o algo wey lo contactaras como que era aqui ahorita te paso su sky wey para que agregues porque el vato esta toda madre osea lo que me esta haciendo wey osea me ha gustado es la que le hizo al pollo pero me ha gustado tanto wey que es un es muy atento wey si me entiendes es muy atento si es atento wey es lo que yo queria alguien atento wey porque si como te dire wey si hay gente que te hace las cosas pero no se wey como que las hace una no se wey una gana wey pero ese wey desde que la primera es argentino desde la primera vez que hable con el wey osea dije nah este wey no tiene mala vibra no tiene ni cizañas te das cuenta rápido te das cuenta al instante si 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 y yo le dije wey le dije pasame tu canal wey dame el speed art que hiciste wey yo lo voy a subir a mi canal wey porque yo quiero wey porque yo quiero que ayudarte si me entiendes y el wey osea me esta haciendo las miniaturas de otra serie wey ya la tengo encargada wey pero yo le digo tranquilo osea yo no yo nunca te voy a pedir las cosas de un día para otro osea yo te digo sabes que hazme una miniatura pero lo voy a subir hasta la próxima semana osea para que no se preocupe pero ahorita te paso el sky wey porque me dijo ahi dile al chigüín que si se le ofrece algo alguna miniatura algo no si claro que diga ok no yo le digo yo le digo y ahorita que me dijiste esto wey pues ahorita te lo paso wey ahi esta el fondo del canal que me hizo este vato de jefe x ahi esta en el silver face asi que se ve pro se ve pro gracias gracias ok gente de aqui nos vamos a alargar a minar voy a buscar hierro para hacer mi armaduras cosas de hierro ah pues esta va a buscar a mis hermanos cabrono no mames bellos cabrono no mames pinchi maquillate como él maquillate como su historia Fíjate que lo que es el coto Pues como queda traigo Me va a sentir como John Sebastian Cuando lo dijo antes de morir Ah no todavía no muere Pero ahí traigo las pinches cizañas Lo que pasa es que No sé wey a veces como que se te pegan las pinches frases No te puedes despegar Claro wey que yo no me la mamo wey Porque hay unos weyes Que si las andan diciendo acá No mames se pasan de verga wey Esos weyes acá rato clásico que quien sabe Y clásico y hasta ahí una vez Dije clásico que dices clásico Porque el coto dice clásico Si no no mames Yo cuando hago mis videos trato de no decir nada Tiene mucha razón Yo en lo personal así como tu Yo me identifico mucho con Smokey S.A. Gaming Ajá si si claro Yo te puedo decir loco Y yo a ese cabrón lo veo como mi maestro Y el vato me da consejos Mira chibuín esto así esto ya Y yo lo escucho cabrón Ajá no me estoy riendo por eso Yo sé porque siempre como tu dices Que el coto te ama Y por lo menos vas a tener un poquito De ese youtubero loco Pero también tienes que buscarte a ti mismo cabrón Exactamente Yeah 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 Y eso es lo que quiero dar a entender wey Eso es lo que quiero dar a entender wey Que si wey hay muchas frases que Que pues uno dice wey Al principio fíjate que cuando Cuando empecé con eso Creía que eran un mundo wey De las botellas wey Yo dije mamadera wey Pero créeme que a mi me salió por inercia Y de volar me acordé Cuando ya la había grabado Que por ejemplo Al Capón dice eso wey Pero o sea La gente se lo toma normal Porque saben que de volar Se te ocurre esa mamada wey O sea no es algo que Que sea muy complicado A veces es una idea universal No es una idea que Que a cualquier wey Se le puede ocurrir Y se hace apropiar la de esa wey Ajá Yo por lo Yo por lo regular wey Lo que si Si trato de cuidar wey Es en los gameplays wey Porque ahí si me gusta darle más mi toque wey Si me entiendes Si obviamente O sea no el toque de alguien más wey Porque pues ahí es donde radica el pedo wey Imagínate copiándote Igual las ranas Si wey igual las ranas wey igual las Igual las pinches Igual las ranas te digo Ah ah ándale Igual las ranas Y las almorranas Y las hemorroides señores Compren Prostamax No mames Dice Jimenez Design Vi un caso de la señorita Laura Que decía reprobé todas mis materias Pero hay algunas que son editadas no Nomás para Para la monada de la internet no Pues quien sabe wey Yo en el caso más raro que he visto wey Es me embaracé Y contraje sida en un perreo San que wey es aquí la que hay en esta esquina ¿Cómo? Yo escuché la embaracé Y contraje sida en un perreo Y contraje sida en un perreo No mames ¿En serio? Si wey No vamos a dejar a Manny aquí a la llamada ¿Qué pedo Manny? Yo 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 Manny estoy en vivo Ok estoy en vivo Por si quieres hablar más del catrache Cuidado A ver Ah ¿Qué pedo Manny? ¿Qué onda? ¿Qué pedo? Nada wey ya estás preparando el stream Eh A ver Garmin Ahora que van a streamear No mames Oh Silver vamos a jugar Battlefield Ah Ah dale wey Pinchi 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 Battlefield Pinchi 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 Dicen si Rosilbar me puedes mandar un super bum bil Po 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 bum bil Ahi esta wey Asi es raza Solo tengo tres putas vidas Hasta ahorita no muero Vamos a terminar La puta casa Nos vamos Por las putas A Bueno Sandra ре van a jugar Battlefield Wey Porque tenia Desde que estaba ya wey Dije Puta wey Voy a jugar Naruto a full Wey Yo iba a jugar Hello Kitty online, pero me habló Chigüin y entonces dije, no. Yo voy a jugar zombies. Yo voy a jugar zombies. Yo voy a jugar las nalgas de tu madrasta porque tu mamá no está. Se te dejó con su papá y tu papá se volvió a casar. Y tienes madrasta. What the fuck? Dice Marcelo Moreira. Chigüin llegando y dejando mi like. Gracias mi güey Marcelo, te amo. Qué buen amigo me amas. Ah, te dejé cuando, cuando te pones de columbrón, mamá. A ver. A huevo, a huevo. Dice, Silver, recuerdo cuando me hablaste en el stream de Repartiendo Amor. Ay, Silver. De que no, el de que no. Te amo, te amo, carnal. Te amo, te adoro, güey. Eres lo más fascinante y yo diría que lo más inmaculado que me ha pasado en esta vida. Inmaculado. Dile, eres una experiencia religiosa. Ya, ya sé de dónde sacan este Silver sus frases, güey. Tienes una experiencia religiosamente satánica, pendejo. ¿Qué onda Dante Pérez? Dice, hola Manny y soy gay. ¿Qué onda Dante? Ya, ya viste el Silver, güey. Si quieres sacar frases como él te das unos buenos toquines, güey. ¿Qué te digo que eres gay? ¿Dante te digo? No, dijo Dante. Hola, soy Manny y soy gay. Dice el Junior Late. Loco, yo le entro al Battlefield, chihuin. Ya tú sabes. Que yo sé que tú... Yo, yo. Ahí está aquí chico de casa. Miren qué chingón se mira la ventana. Tanta puta. Ay, 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 ay. El stream va como dos años retrasado. Ahorita que vienen la casa. Sí, no, güey. De hecho, ahorita nosotros estamos en el 2003 y el stream va apenas en el 2010. Ahí que le están viendo en el Internet Explorer, güey. ¿Te acuerdas? Pues, según el Internet Explorer, ahorita se acaba de derrumbar las Torres Gemelas. Es una basura el stream del chihuin. Porque lleva 10 años de retraso. Pélemela, cabrón. Mira, ahorita ya tengo más gente aquí en mi casa. Mi vieja usando su iPhone. Yo usando la otra computadora. Yo usando esta computadora. Usando la otra. Mi vieja su iPhone. Los niños en el iPad. ¿Qué más? Y tu dildo que tienes que dar. Ya, resumiendo mal y te está cayendo la boca. Mejor cállate. El iDildo, güey, que es lo que voy a descubrir. No te presumo, pero... Creo que mi conexión está... Normal, normal. No voy a presumir, normal. A ver, este... Según mi Internet Explorer, güey, que Estados Unidos acaban de lanzar una bomba. Atómica, Japón, güey. Eso sí está grave. ¿Cómo? Que según la Internet Explorer, que Estados Unidos aventó una bomba a Japón, una bomba nuclear. Ya, güey, ya, cállate, te saco de la llamada. Ahí, mejor vete a tomar fotos al espejo mostrando tu gym. Hoy mostrando mi gym. Hoy mostrando mi gym. No. ¿Quién fue el que dijo eso? Forever. Huevonches. Culpan de a todos. Al primero que agarra. Está totalmente bloqueado forever. Picho huevonche culero. Uno, dos. Está totalmente bloqueado forever. Mira, 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 huevonches. Aquí están los temas de la señorita Laura. Bueno, al menos creo yo. Pobre poche culero. A ver. A ver, ahhh, bueno. Soy el campo. Mi hijo es un campo. ¿Qué pasó? Yo quiero que me violen, güey. Para que la siguiente palabra me regale una laptop. Ah, es cierto, güey. Es cierto que aquí en México, güey. Este, van niños y personas así necesitadas, güey. Este, y por cualquier cosa le regala o una tablet, güey, de esas piratonas. Ajá. O una computadora o una tele, güey. Ah, no, traíos. Ha habido casos, güey, en los que han violado a las chavas y le dice, para que ya no pienses en eso, te regalo una computadora y que no sé qué. Ay, no mames. Y luego hay gente que dice, no, pues no tengo ni siquiera para estudiar y que no sé qué. Y le regalan una computadora. Ay, ¿quién putas va a pagar el internet, güey? No mames. Y es verdad. Pues que se vaya al Starbucks. Pues que a lo mejor lo deje vivir en su casa, güey. Que le pase todo el dinero que se le dan por andar cogiéndola, un pedo así, güey. Güey, y esa vieja está bien fea, güey. Sí, güey, pero no falta el pinche pisado, pito larga, güey. ¿Qué tratamos de hierro, gente? Y su vato está bien joven, eh. Sí, güey. Es un argentino, creo. Ah, ganó como unos 35, 40. ¿Cómo se nota que Mari sí le sabe la vida, güey? Oye, oye, pero te digo que ahora lo estuve viendo, güey. Sí, hasta dijo que estaba un poquito quemada. Le digo, ¿cuántas más chupada que un pinche pollo? La neta, güey. No, sí, yo ya me hice unas jaladas, güey, con su esposo, güey. La neta, güey. Ese guato sí está guapo, parece pendeja, güey. Y el Silver, ¿cómo sabe que está guapo, güey? O sea, hueco, güey. Uno, 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 uno... ¿Sabes qué? Me callo, güey, porque luego me voltea una tortilla, güey. Dice, este, Evolution. Ya llegué, por parte del guapo del anticristo, el Silver Mascore. Verga. A la verga, pendejos, qué bueno que llegan. Eso es como Barney, güey. Ah, quiero ser tu amigo, pendejo. Ay, mira, me hicieron una casita en Minecraft. Ay, gracias. Ay, qué joto. ¿Y ese es el Whopper? Salió el culito mío, recién llegado de trabajar, pero ya dejé mi like. ¿Quién? ¿De la esquina? Sí, Whopper. Puta, y trabaja así, güey, puta, de Whopper. Se la pasa nomás en YouTube, pendejo. En las chaquetas, güey, se descansan también. Acá no sabes que el Whopper, güey, tenía 19 años, güey, no sabía. No, sí, hasta viejo, hijo de puta. Según yo tenía como 8, güey. Whopper es uno de esos buenos suscriptores, créamelo. A ver, ya encontramos una tremenda cueva, cabrón. Mames, güey, parece, más que cueva, güey, parece... Sí, Chiguin, Chiguin, Ibanito666 nos está dando una buena noticia. Ya llegaste a los 4,000 subs. No, no mames. No mames, güey, bloqueame este güey. ¿Estás usando Internet Explorer? ¿No entendieron, estúpidos? No mames. Ah, es que yo, cabrón, yo no supe que había llegado el Chiguin, güey. Felicidades, güey, no mames, güey. Huevo en cheras, güey, huevo en cheras, huevo en cheras, huevo en cheras que el Internet Explorer. ¿Qué, güey? Si fuese el Whopper. Mira, sí, Whopper, estás totalmente bloqueado también tú. No mames, el Whopper lo puso Vertex, güey. Tú dices el Whopper. Y cállese, entonces fue forever, güey. No fue el Whopper pendejo. Oh, señores, y de ahorita les adelanto para los que están con la serie Chiguin, mañana la subo, eh. La serie, güey, que tenemos. Verga, pero ella no se ve si es cierto. Sobreviviendo las cuevas mañana, gente, al tiro. Let's do it. Vamos con esos 100, yo ya llegué a los 150, 140 live, no recuerdo. A huevo, güey, sí, 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 de hecho, sí, 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 vi. Abelardo Brito, salúdame, Chiguin, llegando y dejando mi live. Ay, saludenme, saludenme. Saludos al buen Abelardo Brito. Dice Junior Live. Oye, Chiguin, discúlpame que te haya vendido mi dildo sin baterías. Sí, cabrón, te lo voy a regresar. Te decía, no hay devolución. Chiguin, has pensado en hacer una serie. ¿Has pensado en hacer una serie de mods? Si la hicieras, estaría muy chingón. ¿Esta? ¿Era la de Pedro era de mods? Ajá, la de Pedro era de mods, güey, qué pedo. Sí, pero igual voy a meterle unos cuantos mods a esta. Muy bien, muy bien. Ajá, ok, así que tranquilos. No le he instalado mods porque el Joker tiene mal su computadora y quien me trabaja en ese pedo es el Joker, loco. Ahora el Chiguin ya tiene un par, güey. Ajá, nenta que cuando el Joker arregle su compu, le voy a regalar un juego así de PC al putazo, güey. Así como el que me regalaste es a mí. Buena onda, güey, morro. A ver. Ah, bueno, carbón, bueno, ya tenemos... Ah, puta, cómo me rasqué la cabeza, los pios. A ver, ah... Dice el Jimenez Design que... Si tú de hierro, cabrón, ya tengo... Que Silver cheques tu Skype. Que che... ok, ahí voy a carnal. Ah, pero ¿quién me dijo eso, cabrón? El Jimenez Design. Ah, ok, a ver. Mmm... Ay, 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 ya vine. Vamos a guardar eso. Tomame, le puso cuatro veces. Sí, güey. Silver, felicidades, llegaste a los 1500 subs. Ivanito 666. Ah, ese güey se va a estar usando Internet Explorer para que te envíes. Es el sí, güey. Tomame, es el Internet que tiene Vertex. Dice... No, ese fue Ivanito, güey. El Ivanito que es un Vertex. Léanle solo los comentarios, loco. Dice Elverga Larga, saludos. Chupa. Eh, qué pedo, culitos. Elverga Larga, loco, ya tenía rato en andar aquí. Qué pedo. Relaciones de los hoyos, infames de los culitos. Sí, qué pedo. Ah... Abelardo, saludos. Saludito para Abelardo Brito. A ver... Vamos a tener este piso. Oye, Silver. ¿Qué pasó, carnal? ¿Sabes qué me gustaría hacer aquí? Una trampa. Ah, una trampa, güey. Fíjate que puede ser la misma que hice, güey, nada más que... A ver, déjamela hago con creativo, güey, y ahorita te digo, güey. Déjame avienta una trampa acá, güey. Y te digo si se sale, güey. Espérame. Me encantaría hacer una, güey, para agarrar experiencia, a ver qué tanto juego... Eh, dice... Al Joker nunca le va a llegar el juego, XD. Jajajajajajajaja, qué pendejo. Bloqueando. 2007. A ver, espera. Ah, güey. Una pregunta, ¿sí me veo? Ay, sí te ves, yo me la estoy chaqueteando. Para presumirles, para presumirles esto, güey. Para presumirles esta. No mames, no, sí te ves, güey, sí te ves. Sí, sí, sí. Te ves con... ¡Fíjate nomás! Tu cabeza me recuerda, no sé, güey. Sí, 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 sí. A la película porno que vi ayer, güey. No mames. Mejor chocó. Lo tenía rasurado, entonces, así, güey. Toc, toc, toc. Quita el... Vamos a hacer la casita, raza. Siempre hay que tener una muy buena casita. Toc, toc, toc. Dice el Lomus Rolu, saludos y like. A ver, un... Saludos a Lomus Rolu. A ver, lo voy a hacer aquí, creo yo. Dice Hugo Loco, chiguin, saludame y un besito en el culito suave. Saludos a Hugo Loco y un beso en el pedorro lleno de frijoles para el Hugo Loco suave. ¿Qué? 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 Hugo Loco es pendejo. Fue el Whopper. Jaja, claro que sí trabajo en mi culito. Es una empresa de informática en la que haría diseño gráfico y web. Verga, cabrón. A ver, ¿en qué me puedes ayudar con eso? No sé qué es, pero ayúdame. Chiguin. Ya, te la leímos. Vamos a recargar. Güey, iba por piedra, güey. ¿Me creías que no traje piedra? Yo estoy haciendo la trampa. Dice Ibanito666, chiguin, yo le... Yo te instalo los mods. Por si puedes. Pues dice. Ah, bueno, sería buena onda. Solo quiero como unos cinco mods. De veras, de veras, y el verte sabe, a ver. Dice Sergio Lizalde, nos vemos, chiguin, me gustó tu streaming, ya me suscribí y saludos. Gracias, carnal. Casa. Ok, a ver, vamos a agarrar una coeta, digamos. Casa. Para que no la perdamos. Casa, casa. Dice Goku Gamer, sí se ve. ¿Qué se ve? No entendí. Ok, sí se ve bien, pues. Oh, la cámara, a lo mejor. A lo mejor va medio retrasado. Medio retrasado, como un hueón, chas. Manny. Oh. ¿Qué pedo? Lo más seguro es que sí te vas a comprar el Splinter, o sea. Oh, porque aquel güey no lo va a comprar, ¿verdad? No, sí, 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 ya lo compró. Ah, ¿y luego? Pero es que tiene para multiplicar y podemos hacer streaming de eso entre todos, man. Dice Evolution 7, el equipo... ¡Bomb and Bill! ¡Hola! Dice Anthony Yair Hernández Bautista. Chiguin, ¿qué pedo? Aion se dislike. No hay pedo, no hay pedo, no hay pedo. Tranquilos, tranquilos. Nosotros ya sabemos quiénes son, tranquilos. No le hagas caso a eso, hombre. A ver. Vamos a ver las piedritas. Vamos a recargar. Piedritas, piedritas. Dice Chiguin, ahorita que cuando termines el stream te los instalo. Dice Libanito 666. Bajo. Necesitamos piedra para terminar el piso de la casa, gente. Los dislike, gente, no se preocupen por eso. Ustedes den like. Los dislike ya oficialmente ya sabemos quién es, gente. Ya oficialmente sabemos quién es. Me entiendo. ¿Qué es chingüe? ¿Ah? ¿Quién es? Ah, se lo digo al rato, cabrón. Ok. Dice Ángel... Read this. Mauricio. Hey, loco. Salúdame, cabrón. Saludos. Sigue así. ¿Saludos a quién? A Mauricio. Ángel Mauricio. Ángel Mauricio. Saludos, carnal. Gracias, gracias por andar aquí. Chiguin, entonces arma el evento o no? Armando, armando. No mames, ¿y no lo has armado? No. El mani es bien puto. La 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 la. Oh, el primo está en el stream, we. Que Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga. No se vio bien mamón, we. Pues sí, we. No mames. Que Dios lo bendiga, we. Dices, es working, aquí apoyando y dejando mis likes. Sí, vino, we, LOL. No, él está haciendo promola. No, el perua me digo que ahorita que te va a jugar LOL, we. No, la verga con su LOL, we. Ya, no, we. Pero prefiero Battlefield. Un día de LOL, sí, we. No, todos los días, no, ya, eso, ya, no, we. Ya, eso. No es disfrutar un juego, we. Ya, solo por que la gente diga, Ay, eres vicioso de LOL. Eso te hace sentir bien, no, lo. Dice Junior Life, fue Manny con su dislike. Sí, amor. Ahí está, Luis, sí, amor. 35 personas lo están viendo ahora y 52 like, win. Saludos, Xperia, 97 o 57, 97. A ver, vamos a terminar el pisito. Vamos por esos 80 like, gente, para los que recién acaban de llegar. A ver si me van regalando ese likeazo, para llegar a los 80 like. Y me doy más que complacido. No mames, Manny, no se te puede quitar esa mierda. Debiste ser el querilex, una ondación tu vida pasada, pero fuiste fracasado y ahora te persigue tu pasado. Que, we, dicen que los putos no se quita, we. ¿Por qué? Dice. Pues no sé, pues ve a Manny, we. Sí, sí, caro. Entonces era quitado. Dice. Design Jiménez, Skype o Magico, ya sabes lo que se te ofrezca. Oh, del diseño y todo eso, yo creo. Oh, sí, claro. Mira, por qué no me haces, va, para empezar, por qué no me haces la miniatura para esta serie. No, miniatura. Ya oyeron, ya oyeron. Miniatura para esta serie. Después dice, Junior Live, lo conectas y le damos al Battlefield. Sí, hombre, tranquilo. ¿Cuánto llevo de stream? Ah, ahorita te digo, 55. Va. Pásenme a sus canales, huele a depender. Dice, este, el verga larga, un saludo para el burro marido del Manny. Ah, cabrón. No, fue la foto que subiste, güey. Ah, qué pedo. Y no se cansan de jugarlo, güey, porque veo que casi todos los días juegan y... No, 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 no. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Forever, ahora sí. Ah, totalmente bloqueado, hermano. No, 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 no. Ah, totalmente bloqueado, ya. Dice, este, Silbo, pero a ver, culeros, muevan ese ojete, chihuín, quiere 80 likes. Go, niggas. Sí, 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 cáiganse con sus likes. Dice, Manuel López, Manny, ¿cuánto demoras en el gym? Pa' qué, si eres foto. Dice, chihuín, me gusta mucho tu canal, chinga toda, turre puta, madre bomba, los dislikes. Sí, miren, gente, se lo juro que es un youtubero pequeñito, que él piensa que me va a mí mover el tapete con los dislikes, ¿me entienden? Si estoy tocando el tema es porque la gente se sorprende, chihuín, ¿por qué tantos dislikes? Porque la gente sabe que se divierte, ¿me entienden? Entonces, es un youtubero pequeñito que si yo lo agarro, o el día que me agarre a mí enojado, lo voy a hacer mierda, lo voy a hacer mierda, loco. Créanme, lo que lo voy a hacer mierda. Imagínense, raza, ¿cuántos somos aquí ahorita en el stream, en vivo? 50 y... no, 35. Fíjate, les mando 35 dislikes a un video de... lo vamos a hacer mierda, loco. Lo vamos a hacer mierda, loco. Automáticamente lo vamos a hacer mierda con 35 dislikes. Ay, cabrón, ¿qué dice el carbón? Dice el Anthony Yair que si ahorita acabando este live stream se inicia el de Manny. Sí, sí, sí. Sí, miren, yo les voy a decir el canal del que está trolleando, para que vayan y se suscriban. Es Manny Game 424, no hay un video que va a hacer ese canal. Es pendejo. Dice este... Jimena el design sale loco. O sea que si te va a hacer la... Sí lo va a hacer loco, déjame una. Sí, ya está armado, hombre. Este... Pues comenten, porque ya leí todos los comentarios. ¡Pues comenten, ya leí todos los comentarios! Obvio. Yo soy chilango, échale carnal. Ok, ya nos vamos a minar, gente. Vamos a ir a buscar pinche Aeron y toda la chingadera, la verga. Chihuahua. Chihuahua, ya llevamos carne, ya llevamos todo, la verga. Vámonos de acá. Ya estamos listos. Ay, qué chula la casa. Ay, qué la casa más hermosa. Vamos a entrar a esta... A esta cueva. Nos vamos a... A penetrar las nalgas del huevo, chico. Oh, fuck, yeah. No mames, huevonche. No se lo practicando. Pero yo siento que el huevonche cuando se masturba se mete el dedo en el culo también. Ah, con tu póster, güey. Tengo un póster tuyo en 3D, güey. En mi puerta, güey. No le hace, pero te metes el dedo. Sí o no. Dí sí o no. Hobby, hobby. Ahí está. Este, Junior Lake dice, maje, decinos quién es y le jodemos el palo a huevos. Yo sé, loco, yo sé, yo sé, yo sé que sí lo hacemos, ¿me entiendes? Es que hacerlo de una vez chico. Pero no, loco. Es un morrito frustrado que él pensó un día que iba, que YouTube le iba a dar de comer. Ay, güey, una calaca. Miren cómo se mira la calaca, güey. Ay, cabruna. Este, ¿qué van a jugar? FIFA o Battlefield. Van a jugar Battlefield. Yo sé quién es. Yo sé quién es. Se empieza con la K de kilo. Ay, ya, ya me imagino. No, no, ese vato. Güey, qué pindico, güey. No me hice la espada de Iron, güey. Dice Dante Pérez, oye, chibuín, te pasaste con la foto del burro de Manny. Y el Manny me comentó. O sea, le gustó. Hola, Manny, ¿no lo has visto? No, créeme que no me he metido. Sí, está bien chida. Déjamela, busco en el Facebook de este, güey. Ahorita la comparto. No, 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 déjala. Ahorita yo la voy a compartir aquí con la gente para que lo vean. Vale, vale. El Kimen, el design dice, lo único que pido es el skin del Chiguin y ya. Oh, yo creo que para hacer tu thumbnail o algo así, güey. Ah, ahorita te lo... Dice Kimen. A ver, aguanta. Te lo voy a pasar de una vez. A ver. Me mandaste la solicitud de él. ¿Qué? ¿Quién sabe? Eh, mandamelo al chavo, ¿cómo es? ¿Lo puedes agregar aquí a la llamada? Se llama Jimenez Design. Déjamelo, agrego, espérame. Agregalo. ¿Quién sabe? Oh, ya llegó el Primo Azul. Dice, qué pedo Chiguin, saludos. Aquí mandando un saludón. O sea, Primo. ¿Qué pedo, Primo? ¿Cómo haces, carnal? Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Dice, Anthony. Anthony Jair Hernández, Bautista Chiguin juega con el Manny. Es como si él estuviera jugando solo, solo que el Manny no hace ni putas. ¿Jimenez? Sí. ¿Qué onda, carnal? Añadirle contacto a contacto. Oye, su mamá. Delante. Ya, ya te agregué contactos, Jimenez. Ahí te mandé el skin ya. Miren, les pedí sus canales y lo único que lo mandó fue el Forever Wolf. El Manny Pameo. El Manny Pameo. Pues sí, güey. Al chile. Lo que es. No, chiguin, vas a tener que hacer la misma trampa que hicimos, güey. No me sale. Este es el mío, bebé. ¿No te sale? Dice, este... Va a ser un platotipo, güey. Silver Prime, mándenme un saludo. Este es el... ¿Qué pedo, Mar? No, no me da. Este es mi canal secundario. ¿El skin no te sirve? Ay, este canal secundario y todo, eh. Órale. Dice el homo rolu... No, no entiendo nada. Hasta como. ¿Quién está trolleando y lo mando a la mierda? ¿Eh? Ahí te mandé otro. Ahí te mandé otro. Este, chiguin. Dice el homo rolu... Este, de quién está trolleando y lo mando a la perga. No, aguanta, Romo. Aguanta. El día que me agarre emputado, lo voy a hacer mierda. Y en vivo. Yo no voy a andar escondido como cobarde. Ustedes, que son suscriptores niños, locos, y que tienen rato de conocerme. Ustedes saben que yo aquí he mandado a la mierda al catracho, al asesino, al que se ha querido meter conmigo, loco. Lo voy a hacer igual a él. Y mira que el asesino, más de 3,000 suscriptores. El catracho, más de 3,000 suscriptores. Y son vatos que si ellos quieren me pueden joder también, loco. ¿Me entiendes? A lo que yo me arriesgo. Y este morro es un morro que, o sea, no existe, güey. No existe en YouTube, güey. No tiene nada, cabrón. ¿Qué se me hizo el puto Airo, güey? ¿Qué cocí? ¿Qué cociné? Yo hice lingotes de Airo, güey. ¿Qué se me hizo? ¿Qué pasó? ¿Están ahí? Ajá. Ajá. Sí, 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 sí. Se me hace que vas a quien es, pero no voy a decir ni más. No existe. No existe en YouTube, loco. No sé por qué ha ganado. Sí, ya. Mentira. No, no, no. Este, loco. No, ya se puede. Ya tenemos espada. Miren cómo se mira la espada. La perrona. A ver, vamos a alumbrar aquí. Agua, un chas, el que hay un internet del vecino. ¿Cuándo? Cuando no. Una araña, güey. Ay, cabrón. Una araña. Se me metió una araña a la casa. A la verga, güey. A ver qué encuentro de comer, güey. Y ahorita terminamos, ¿a qué sirve? Para irnos guardar el barfix. Sí, sí, sí. Nomás dejamos, güey, y ruño el... Ay, déjame, déjame. Se me hacía raro de que el maldito internet me troleara. Perdón, güey. Dale, dale, tranquilo. Dice, Silver Prime, Chihuín, metes unos golazos. Ok. ¿Quién está escribiendo ahí? Dice, Near Cont versus, este, saludos desde Chile, Chihuín. Oh, saludos hasta Chile. Qué bonito, qué bonito. Este, Javi, este, Alonso dice, talk English, bitches. Eh, ¿qué tal, niga? Dice, eh, The Conkling Gamer, viva Chile. Viva Chile, viva Chile. The Sworking, dice Chihuín. ¿Comprarás juegos de Vita? Sí, claro. El Killzone, lo más, lo que no quiero gastar nada más de dinero en Vita. Si sale el Killzone, lo compramos. Manny por ahí subió el beta. Ah, sí, sí, sí. Lo había visto. Se ve bueno el juego, eh, güey. Tiene buenas gráficas y todo, eh. No se ve tan mal. Ok, vamos a tratar de bajar hoy sí a la cueva, gente. Y nos vamos a ir despidiendo. Gracias por todos esos likes. No llegamos a lo que queríamos, ¿verdad? Pero bueno. 64. Sí, a huevo. Cáigan, levanta, mínimo los 75, así llegamos. Ajá, a ver. No ver, dice Aurea. Sube el ejército pajero del primo presente. Eh, Near versus, me siento seguro al estar suscrito al canal de Chihuín. Ven a Chile. Ya, ya te están imitando Chile, güey. Miren el Creeper, miren el Creeper. Ah, mejor voy a botanear, no a soltar de como, güey. Si tienes agua, ¿por qué no comes? Eh, no, porque cuando como, ahorita vamos a ir a Battlefield, mejor botaneo. Ya cuando terminemos, ya me voy a comer bien acá, chingón, güey. Es que si se nota muy sincero, güey, yo cuando como, güey, necesito estar bien, tranquilo, güey, sin estar hablando. ¿Eres de los que comes lento? Eh, me gusta disfrutar la comida, sí, 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 sí. La pizza, no, güey, esa sí me la devoron, pinches, diez minutos. Dice, este, HD Dientes, saluda a perra de, perrita de azúcar. Saludos, HD Dientes, saludos. Dice, SirWuperChihuín, si te la mando, me mandas a la mierda, te quiero, baby. ¿Si qué? Si te la, si te la meto, me mandas a la mierda. Ah, lo pensaría. Este, Aurea Azul, no me voy con el Aurea Azul, dice, saludos desde Afganistán. ¿Qué pedo con ese Aurea Azul? Dice, Jonathan Armas, Chihuín, salúdame. Saluda, Jonathan. Eh, Anthony Yair Hernández, Chihuín, hoy el doble puntos en Battlefield. Ah, ok, va, ya no vamos a ir, ya casi. ¡Ah, honesta! ¡Me huevo! Doble puntos, Silver. ¡Me huevo! Hasta la verga de mierdas, güey. Eh, este, um... Manuel López, dice, Chihuín, ¿para cuándo FIFA tolteam con el buen Manny y el Pedrochas? Acabamos de hacer en tu canal, ¿no, Manny? A ver si nos vamos a un día, para mañana, a ver, si nos andamos en mi canal. Este, dice, Jorge Soto, compas, échase un Real Madrid contra Barca. Ah, ok, claro. Claro, mañana, mañana FIFA. Mañana FIFA en tu canal. Eh, Clan Gzadik, dejando el like, Chihuín. Oh, qué bonito. Salud, gracias por eso el like. Gracias al Zadik, ¿sadik, no? Eh, Clan, es un Clan de Zadik, o algo así dice. Ok, ok. Este, Jorge Soto dice, son bien chingones todos ustedes. Gracias, tú también eres chingón, Jorge, porque andas aquí apoyándonos, carnal. Mañana no voy a estar, Chihuín. De una vez te digo, Chihuín. Mañana no voy a estar. Voy a un retiro espiritual. ¡Eh, cabrón! ¿Dónde vas, Manny? Le van a sacar a Jenny Rivera, güey, va a contactar con ella. Tengo que ir a hacer unas cosas privadas. No puedo decir. Ah, no, no, no. El Primo Rojo, ejército cuajero del Primo. Saludos. Vaya, Jenny, díale al Primo que se pique el chilo. Creo que está viendo. Abelardo, Brito, Chihuín, me tengo que ir. Dale, carnal, ya casi nos vamos nosotros también, eh. Mire, gente, me está yendo bien. Estoy agarrando hierro, que es lo que más necesito para hacer mi armadura. Chihuín, ya llegamos a los 75, eh. ¿Ya? 75 likes. Perfecto, perfecto. Ay, güey, esto está la verga de... Ay... Este, a ver. ¿Qué más? Primo Naranja, agente del Primo, saludos. Ya salió el Primo Naranja. Verga, güey. Dante Pérez. También llegó el Primo Amarillo Blanco, güey, algo así, me mira. Ya viste, Dante Pérez, saludos desde Rusia, güey. Dante Pérez, de Rusia. 418, Chema. Cuídense, nos vemos al rato en el stream de Manny. Simón, miren, gente, ok, me voy a esconder y no se vayan. Les voy a enseñar la foto de Manny que hice hoy con el burro. Aguante. Me voy a esconder porque hoy me estaba escondiendo y me encuentro hierro. Manny. Yes, sir. Ya, ya armaste el stream, güey. Ya, güey. Ah, ok. Para ver al fin. Pasa el link, Manny. Dice Jorge Soto dejándome like. Javier Alonso, ¿qué console do you have? Xbox o PlayStation? They have PlayStation 3. Bolwa, bolwa, bolwa. Y ese osito cariñosito aquí apoyando gente. A ver, aguante, número uno, les voy a pasar la foto. Les voy a pasar la foto que hoy le hice un meme. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Qué, qué está, qué está? El stream. De una vez a llegar con el like. A ver, el meme que le hicimos a Manny gay. Típico Manny gay. ¿No se entiende en el stream? A ver. Ajá. A ver qué quiero ver. Típico Manny gay con la foto del burro. A ver. Dice Aurea Azul, ¿para qué quieres al Manny? Hazlo con Franco o con el osito kangri? Ahí está, va. Ahí está, soy el marido de Manny. Un burro con él. Ahí está. Ah, está buenísimo. Y a ver, güey, que me cambiaste el nombre y ubicación, no me ha dejado abrir. Ok, ok, ok. Ok, al primo. Dice el primo Azul, uy, que Chiguin se enoja porque no contestó la llamada. Sí, sí me enoja, carnal, me enojo, carnal. Me enojo mucho y me enojo, carnal. ¿Qué te voy a decir? Que no me enojo y que voy a andar hablando. Ah, me enojo a mi huevo, güey. Sí me enojo, carnal. Dice Antonio Yair Hernández que mañana Manny va a ir con el caballo. Manny, ¿dónde está tu stream? Ahí lo puse, güey. Ahí lo puso, güey. Te lo dejé. Miren este, hagan F5. ¡La imagen! Sí, güey, está bien. Hagan F5, gente. Ahorita les voy a dejar el stream del Manny. ¡Qué peo! A ver, les voy a dejar aquí en la descripción el stream de Manny, de Battlefield, que vamos a ir a guardar. De Manny. Hagan F5, que aquí ya lo estoy poniendo en la descripción. Para que de una vez le caigan a dejar ese like, gente. Gracias a esos 76 likes. Vamos a seguir con este pedo de... Supervivencia Cochigui, solo tres vidas. Y si muero a la tercera, ya chingó su madre. Y ahí está, miren, el marido. Bueno, me estás haciendo la miniatura, ¿verdad, Omar? Sí. Ok, entonces tómate tu tiempo. Acabo de un contexto. No lo escucho, güey. A ver si comentan, güey, Boncha Wars. Todos comenten aquí en el stream para que la gente sepan quiénes son, güeyes. Y que le caigan a sus canales. Hola. Voy a escribir como Chaka. A ver. Hola. Uy. Bueno, vamos a quedar aquí en esta cueva porque no quiero morir, güeyes. Ya tenemos de hierro, 17 mineral de hierro. A ver. Una más. Ay, cabrón. Estoy encontrando hierro, pero bien super pro. Qué pedo con esa foto, chinguda. Qué, güey. Este, esta es una pregunta para ustedes, que ustedes que tienen un iPhone, dice Jack Back. ¿Sabe si funciona hacer una video llamada de un iPhone a una compu usando Skype? Sí. Y si funciona, claro. Sí, 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 se puede, sí, se puede. De hecho yo lo he hecho mucho. Yo lo he hecho también. Auria Azul dice, chigúin, ¿harás el stream de FIFA mañana? Lo más seguro que sí Aunque Manny no va a estar Pero lo más seguro que sí Dice Conklin Gamers que los saluden Saludos Conklin Gamers Saludos Conklin Gamers Ok me voy para la casa Voy para la casa Emanuel López dice Chihuín te dejo, mañana nos vemos, te amo Vale Emanuel Sale Emanuel Vale gracias Emanuel López Emanuel Emanuel Con una de antes Emanuel ya no eres Tokay entonces Voy a la casa Voy a la casa Casa Llegando a la casa me despido Ya les dejé en la descripción El stream donde vamos a estar ahorita Jugando Battlefield con el Silver Mask Gracias a Weboncha, gracias Silver Gracias a Forever Wolf, Manny Gracias a toda la banda No pues gracias a ti por invitar Carmen, gracias Gracias por invitarse Nada más de metido Weboncha Es como que por invitar Yo iba a jugar League of Legends Wee Ok ya llegamos Raza Vamos a seguir con esta serie Ok, esta semana les vamos a hacer unos 3 streams de esta mamada Pues vamos, gracias a todos A ver, pasa ¿Se durmió la niña? Pásamela ¿Qué tiene? ¿No se estaba riendo? Sí, ya se durmió ¿Sí? No, ya se durmió Les iba a enseñar a la niña Pero ya se durmió Ya Ya no Si, ya quedó Que hoy le pusieron vacuna Las vacunas que le ponen a los niños Ah, gracias gente Nos vamos Hasta la vista No estoy pelón Wee No estoy pelón Mi 8 dice que estoy pelón Es que parece el Telti Wee Hasta la vista Vámonos al canal del Manny